Dios está aquí, que hermoso es, Él lo prometió donde hay dos hoteles. Dios está aquí, que hermoso es, Él lo prometió donde hay dos hoteles. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, 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 oh Cristo mío, hazte mi alma un altar para alabarte con devoción, para beber el agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve. ¿Dónde? Dentro de mi corazón. ¡Oh, hermano! Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva. ¿Dónde? Dentro de tu corazón. ¡Qué bonito es, qué bonito es alabar al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es alabar al Señor! ¡Ven, hermano! Ven, hermano, vamos a alabarle. ¡Qué bonito es, qué bonito es alabar al Señor! ¡Ven, hermano! Ven, hermano, vamos a alabarle. ¡Qué bonito es, qué bonito es alabar al Señor! ¡Yo me gozo! Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Yo he llegado domingo, no estoy con el gozo, no sé qué me pasa. Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozar mi bien. ¡Yo me gozo! Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Yo he llegado domingo, sigo con el gozo, no sé qué me pasa. Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme bien. ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, la iglesia pide fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, la iglesia pide fuego! ¡Hermano! ¡Hermano querido, pide tú también! ¡Hermano querido, pide tú también! ¡Porque Cristo viene a llevar su iglesia de amor al con él! ¡Porque Cristo viene a llevar su iglesia de amor al con él! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, Dios!